Música Hey que tal bros como andan espero que anden muy 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 bien porque el día de hoy yo estoy muy feliz y muy contento Y vamos a estar jugando Modern Combat 5 en esta ocasión vamos a estar jugando con la FS80 un arma de nivel 6 Arma que obviamente al ser de nivel 6 tiene dicha habilidad de armas de nivel 6 al menos así se manejaba antes Vamos a ver las especificaciones con básicamente todos los accesorios a full Básicamente es un arma automática con una cadencia de 960 dpm e inclusive es una de las que tienen un alto dpm Básicamente es disparos por minuto tiene una precisión de 46% El daño si que es bastante bajo porque tiene 13 de daño al menos en los primeros 12 metros Alejándote más hasta los 28 metros el daño baja gradualmente hasta llegar a 10 de daño Después de eso el daño se conserva en esa cantidad Básicamente la penetración de armadura es del 15% al ser un arma de nivel 6 tiene bastante elevada en comparación con las de niveles más bajos La movilidad es bastante buena solo le faltan dos barritos para tener movilidad completa Tiene 60 balas de cargador y tenemos la habilidad especial que dice que es la cadencia mayor para las primeras balas Que disminuye constantemente si el arma se dispara continuamente Básicamente vamos a disparar muy rápido las primeras balas y las demás van a ir bajando de cadencia Entonces no se como nos puede ayudar pero es la habilidad del arma de nivel 6 de la clase del rastreador Así que bueno vamos a ir una partida en todos contra todos y pues nos vemos en un momentito Ok bros acabamos de llegar y nos toco el mapa de calles Este es el mapa que mejor le debería ir un rastreador al menos a mi me debería ir bastante bien Tenemos a la primera víctima confirmamos primera víctima ok ahí veo a alguien que mató a alguien Pero no lo pude matar porque soy malísimo porque esta arma es malísima Miren y miren me vino a pegar con la primera bala que disparó lol Uff bueno va a ser una tarea complicada al tener 13 de daño en su daño más máximo Así que debemos estar cuidadosos lol y este tipo que pedo Es de los tipos que igual se mueven rapidísimo y no les haces nada de daño seguramente Ok ahí vi que mi conexión empezó a bajar un poquito Se me trabó lo que es el juego básicamente Hay que tener cuidado realmente de lo que nos pueda parecer por aquí Ya saben no estamos usando infiltrado creo que no se los dije Ok ahí viene uno tenemos 60 balas así que tenemos resto para matarlo 25 balas ahora ok hay que recargar porque con poco daño no creo que lo podamos matar Perfecto tiro a la cabeza Uy ya se quedó el zoom como odio eso No uy se quedó a poquito a 52 de hecho había visto 22 no sé que onda No sé que habrá pasado la verdad Uff bueno ok acá hay uno no importa el zoom no importa el zoom Lol se mueve rapidísimo este tipo Lol este lol que pedo Y este tipo que onda o sea ni siquiera ni siquiera le puedes dar porque se mueve como culebra bro Se mueve como serpiente Uy por la espaldita como le gusta un rastreador Como le gusta un rastreador y miren ya a pesar de darle por la espalda como tardó en morir ese tipo Que pedo Ok aquí tenemos a este conejito por aquí Este conejito no es nuestra baja Este conejito no es nuestra baja lol Miren el tipo del RFC me evitó Ay perfecto cazados de recompensa ya era hora de que te mueras bro Iba 11-3 el tipo 11-3 bro con la RFC Se mueve eso sí se movía rapidísimo O sea no sé a qué se deba eso No sé si llevaba el núcleo de legión a su máximo poder Pero uy no Uy no 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 Hay que tener cuidadito Uy nos estaba disparando un tipo y nos falló todos los hiros Si no le daba con esta arma me mataba eh literal 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 bro muérete ya Dios bendito Ah miren soy imparable Ya saben sin llevar infiltrado llevo este núcleo caquita pero bueno Útil al fin y al cabo Ay perfecto Perfecto bro no me lo creo se quedó a poquito Le apuntamos a la cabeza pero igual esta arma es malísima eh O sea no voy a dejar de decirlo Qué mala que es o sea Hasta terror va a usarla Bro bro lol Ah miren Ah no me lo creo Uff Pensé que ya me había salvado Hay que tener cuidado porque ese tipo del RFC es peligroso Cuando lo ves hay peligro 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 bro Ok creo que ese tipo no mató al de allá Eh al que estaba aquí de hecho se habrá ido Ahí está Ahí está Ok ya se ocultó No déjame matarlo Leo Predator07 Bro Uff si me dejaras matarlo bro estarías ganando la partida Con eso te lo digo todo Ok ok Ese tipo no me lo creo Uno de vida Uno de vida bro Uno de vida Una balita más Una balita más que le hubiera dado Y esa baja era completamente mía No me lo creo bro Es difícil eh Es hartante jugar con esta arma O sea Te cansas Te hartas de darles Que no se mueran de verdad De verdad Ah miren hay una baja sin querer No Este me va a matar No miren este tipo creo que no me vio Lol Mira 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 uff Uy 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 Igual ahí fallé lo mío eh O sea fallé lo mío No me lo creo Miren 126 No sé cuánto haya tenido de vila Pero le di como 20 balas Para dejarlo en 126 O sea Hágame el favor Dios mío Ok Tenemos un tipo por aquí Perfecto Es el mismo tipo No mira 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 como se teletransportan wey Que es esa basura 1211 1211 1211 bro No bro No soy tan malo No soy tan malo No no Si si que es mala Que mala es bro O sea Mata algo Mata algo Dios Ahí había alguien Lo voy a asomarse Bueno se quitó Eh La verdad que si O sea Oh mira Como bro Me duele Me duele ver eso Me duele ver esas cosas Que rayos sucede aquí O sea Me lo topo de frente Boom Teletransporte Bro Que es eso Ok Ah y aparece al lado de mi No y si me acuchilla Me mato eh Ah creo que ni me vio Creo que ni me vio Dios bendito Miren esta arma Si mata cuando quieras eh O sea Ahí mira Un disparo Cuando quieras eh Cuando quieras O sea Que pedo Ah mira Bueno es el mismo tipo Ese que no muere Es el que va en primer lugar Al fin y al cabo Ok Ahí tenemos un tipo fácil Perfecto Ese no se Se nos hizo tan difícil De matar Ok Ahí está el mismo tipo Creo que tiene un arma Que apunta sola No me lo creo Miren 78 78 bro Y le dimos Todo el cargador Prácticamente Las 60 balas Para el solito Oye Estos pinches bugs De mierda Bro 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 Te estás alterando Papu Te estás alterando Papu Te estás alterando Papu Te estás alterando No me lo creo A ver No 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 Mata menos esta arma No Y ahí viene uno Enfrente de mi Y ahí viene uno Enfrente de mi Vamos Muérete ya Muérete Bro A ver Déjame matar A este tipo Ok Ok Si me da Me mato No me lo creo Cómo tardan En morir Qué mala eres La peor arma De verdad La peor arma La peor arma La peor Eres la peor amiga Lo siento Pero Dios bendito Eres la más mala De todas las malas Bro Ok Ahí me lo voy a topar De frente Miren Ah Bueno Fue mi núcleo Imagínense Que no llevar el núcleo Dios mío Dios mío Y a qué núcleo Me refiero Ese que te hace daño gradual Miren Y me mataron Bueno Y quedamos Y quedamos Terceros Papu 19 16 Dios No La verdad Eres la peor Arma Que me ha tocado Probar De verdad Creo que es la peor Arma de nivel 6 ¿Qué le hicieron Al rastreador Bro? No Bueno ¿Qué le hicieron A esta pobre arma? Dios Bendito Pero bueno Esto ha sido El rendimiento Del arma La verdad En mi criterio La peor arma Que he probado En mi vida Del rastreador Casi no la había usado Y yo veo Creo que ya encontré La razón del por qué Y por qué no la veo Nunca en multijugador Así que bueno Espero que les haya gustado Tanto como a mí Bueno a mí Me hartó un poquito Pero bueno Espero que a ustedes Les haya gustado Mi sufrimiento Ya saben Si les gusta Si les gusta El contenido De mi canal Pueden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan El contenido Nuevo que saco Y sean los primeros En llegar Y ponerme acá Que fueron los primeros En llegar Que siempre lo hacen No sé Alguna costumbre De que tengan Donde ustedes Pero bueno Ya saben Que si les gustó Regálenme su like Y sobre todo Compartan el video Que eso ayuda muchísimo A crecer En esta comunidad Espero que les haya gustado Ha sido todo por hoy Y nos vemos Cuando nos vemos Bros En el próximo video Adiosito